como estamos tío? tranquilo? tranquilo? y estos huevitos de que son? son de queco ah huevitos de queco, pero todos son malos tío, los vamos a comer, los vamos a comer oiga Toto, para el crecimiento, que se le quite los malillas, ah crees que Toto es malilla? no creo que se le quite, tío alguna travesura que Toto le haya hecho, que usted diga, no me ve este bicho, que malilla es, estaba raspando el carro y lo quería pintar, ah si verdad, con una lija estaba dándole el, ¿seguro? vuela Toto, le voy a pintar después, ah? le voy a pintar o no, pintor de carro, mate bebe estos huevitos, malilla estos bichos bastillo, y que está haciendo pues tío ahorita? estoy escogiendo todo que quiero ponerle el freno a la yegua por ahí, ahí lo tengo, le estoy haciendo las, las cosas que va arriba, la cabezada ah, ok, mire y para acá te dejo saca todo tío si, como ahí lo tengo a guardar, ajá lo tengo, eh, lo tengo de cuero, eh, ajá, lo tengo de cuero, por un lado ahí cayó ah, no, ya estaba tripado ya pero que, pero como este tiene que ver si hay algún huevitos, ah? si, claro no hay nada, estamos jodidos ¿eh? vacía la cartera estamos jodidos, estamos muy pobres si, ajá a ustedes lo voy a montar de primero, estos bichos van a misionar yo me monto, yo me monto también ¿va a montar la yegua, pe? la voy a montar para que estos bichos yo me monto, ¿qué horas ahorita? si, otro ratito vamos ratito, vaya, si porque nosotros ahorita vamos a trabajar tío, tú sabes que si, hay que trabajar si, no, si no trabaja uno, no come que se pongan estos guantes para que no los vaya a botar ah, ok, si, si está bueno bueno tío, lo vamos a dejar porque vamos a ir aquí abajito está bueno, vaya al regreso tal vez vemos la yegua vaya, está bien ajá vamos pues el día de ahora vamos venimos porque venimos emisionados nadie sabe para dónde vamos literalmente ahí sí lo estamos diciendo de verdad que nadie sabe ah mire, para que veas que ya te vas a caer tonto yo también sé para dónde vamos tonto yo sé para dónde vamos no, bueno, ve, solo tonto sabe va tonto vayas dejen de pelear vení tonto explícanos díganos usted que es un niño inteligente, trabajador para dónde vamos tonto vamos con mi papi que vamos a ir a hacer adobes escuchaste cuáqui sí a qué vamos a hacer adobes no, de papá de él no, 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 no Diego escuchó Chele, quiero decir escuchó para dónde vamos a hacer adobes a hacer adobes a gelardo de lodo Melisa, ¿escuchó, hija? sí para dónde vamos a Melisa y le voy a caer las patas en el lodo usted y Jessica pero vienen preparados yo sí sí, venimos bien preparados claro preparadísimas miren yo ven la intención vaya cuando lleguemos allá les voy a explicar todo el proceso sí a qué venimos y qué es lo que vamos a hacer hoy para comenzar y como dijo el Toto sí hacer adobes pero no vamos ahorita a hacer los adobes sino que vamos a explicar cómo se hacen los adobes cómo cuál es el primer proceso para hacer adobes porque no es sólo llegar y agarrar y hacer no sino que primero hay detrás de todo ese montón de adobes todo vamos a ir a traer caca atrás de caca entonces su papá nos va a explicar Toto cómo es que se que se hacen los adobes qué procedimiento Toto y usted ¿le va a ayudar o no le va a ayudar? usted sí sabe usted pues ¿y cómo se bate? ¿cómo se bate el lodo? ¿cómo se bate el lodo? Toto ¿cómo bate el lodo? con los pies no puede pues sí y no le va a ayudar ¿sí? sí fácil un pez la caca de vaca el zacate y otras cosas más así que vámonos pachicos digamos porque vamos a ir a buscar al susto vamos a ver vamos a ir a buscar al susto ¿ah? ya no ando ya no es fácil hacer adobes lo que cuesta es hacer todo el proceso ¿y qué cuesta? hacer el proceso pero es fácil hacer adobes solo buscar la tierra batirla echarle el zacate esperate esperate calmado niño Diego ¿usted alguna vez ha hecho adobes en su vida? sí con mi papá cuando hicimos la cocina ¿usted sabe hacer adobes? usted sí sabe hacer adobes no pero le ayudaba a mi papá pues sí ayudante por lo menos iba aprendiendo Jessica ¿usted sí sabe batir lodo? no no ¿no en serio? no, de verdad no sabía entonces vamos a ver por primera vez a Jessica batiendo lodo a mi amigo no aquí vas a aprender con nosotros yo sí ya he hecho sí he hecho sí cuando estuamos con vos y cuando le iba a ayudar a tu papá ajá charlino 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 ajá ajá pues Chimilino cuando los tardamos una semana a pasear el 50 doves sí cuando anduviste desmetido ahí a la par de nosotros ajá que no hacía nada ajá oye ajá ajá no verdad ¿quién no hacía nada? Chimilino o sea Chimilino solo llega a Meque sí o sea Meque es cierto ajá bichos miren una pregunta ¿quién de ustedes conoce esta flor que está aquí ajá no yo no sé yo solo veo el palo pero no sé de qué mucha no es el maquilibrio no ¿saben qué esa flor parece el maquilibrio? esa flor se puede comer con huevo no esto es como la flor de isote pero yo veo que no la hacen no problema no la hacen no la hacen pero este le dicen es la flor del del ¿no es el maquilibrio? con Jens y Ceci antes me mandaban a cortar a mi papá Miguel porque él me la hacía pero él ¿por qué se hace con huevo? sí con huevo solo se pone a cocer después de cocida se hace aguadita ya le echan huevo y ya la fríen pero es bien buena es esa flor que está ahí ahora ya entendés pero ahora les digo que aquí en el campo ajá uno no se muere de hambre el que se muere de hambre es porque quiere porque es huevón ajá va Chimerín es que cuando te muere y te hambre no ¿qué? igual que el huevón pues le dijo ¿a quién le dijo huevón? le dijo el Diego a Chipilín ah no bueno cuántos pollos un montón de pollitos Charly no va pues si nos vas a acompañar como una persona normal como un animal ¿qué pasó Toto? a ver los mangos porque aquí vi unos bajitos ¿mangos? ¿a dónde hay mangos? aquí hay aquí vi unos bajitos ¿a dónde? aquí aquí hay mangos pues sí miren pues el montón de palos de mangos que estamos rodeados aparte es el gran sombrón qué rico hola tía buenos días ¿todo bien? aquí vamos a hacer unas cosas chist ajá va vamos vamos hola Toto gran pedo te tiraste yo no fui ¿quién fue? chucho el perro fue chuchito gran pedo se tiró vas a creer ay pobreita la tabla hola Toto sos bueno para brincar vos ay Jessica ay ay se confunde mira 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 la patoja mira el dolor de la rodilla mira la patoja en vez de pasar caminando que le duelen sus pies pasa brincando después después anda diciendo que le duele la pata que aquí no sé qué vamos pues no estoy una loquita ¿qué sabes vos? pues aquí no lo hablan y no saben la verdad después le dijeron ay me duele la pata ay no puedo es la verdad ojalá jamás te dañaras nada vos es la verdad yo no me dañaras primero Dios porque estás bien gordita por eso no no es por eso es el rellenito te ayuda ah sí mejor decir ahí está ahí está tu papá mira tu abuelo dejen de pelear a un bebé dejen de pelear ya iba a hacer pues camarada claro no no abuelo con esta lucha que de allá bonita está con unos guantes ¿por qué? porque hay tantas tiraderas que andamos miren esta esta que está aquí una de estas quiero mandar a hacer en la casa he dicho dejálemela por un lado échale vos Diego aquí veníamos a jugar con jovenito miren una de estas quiero mandar a hacer ahí en la casa aquí le comimos la manzana esos coquitos como tiene una manzana después lo regañó porque con un corvo le pegamos y toda la manzana aquí veníamos a jugar con Alex y yo pasamos en toda esa pila a la orilla y tienes que caer perdiendo perdiendo esa orilla miren esta que está aquí la quiero hacer porque me gustaría tener pescaditos pescaditos e incluso cuando se va el agua nos quedaría agua para bañarnos para lavar la ropa pero anduve cotizando y están muy caras solo en esta si se me iban como casi casi 800 dólares se me iban porque después es de es de puro ladrillo y después ya un afinado porque no sé para que no se filtre el agua entonces la idea es muy cara entonces como dejaron eso entonces es caro esto y como lo dejaron ah si pero el papá de Jolito fue todo esto inversión vamos a llegar donde el mero susto a quien le dicen susto aquí vos Toto a tu papi Toto mira en serio porque que le dicen susto a tu papá porque se asustaba antes espérame como porque se asustaba se asustaban y por qué se asustaban porque donde se iba en la noche se asustaba a él pues cuando él salía la gente se asustaba así como como Diego como la melisa que salga caminando toda cuica y la vea alguien así como vos va a decir hay un zombie un zombie un zombie un zombie igual nada entonces por eso que asusto como asustaba le pusieron susto apodos apodos son esos vaya dicho aquí donde venimos porque vamos a construir los adobes cómo vamos a pasarlo miren todo es río es que nació un cabrito nació acaba de nacer un cabrito no lo ves aquí yo guardo falta uno deja de pelear regresamos al siguiente video